Es evidente que, que después de todo De todo lo que hemos pasado, iba a terminar enamorándome Es evidente, que al conocer tus ojos Me dejaría desarmado, anhelándote De tenerte aquí, cerquita y que a mí Arrepintiéndome de haber cometido el peor crimen Y haberte besado, y no haberte halagado Desde el primer momento en que te vi Oh, mi corazón Oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Oh, mi corazón Oh, me suena así Cuando me acerco a ti Dame un momentico Uno chiquitico Acércate poquito Yo a tu boca y te explico Y entiende, entiende Que tú solo no eres ganas Tú eres el deseo que emprende En el amanecer en mi cama Chama Oh, mi corazón Oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Oh, mi corazón Oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Es evidente que después de todo De todo lo que hemos pasado Iba a terminar enamorándome Enamorándome de ti Iba a terminar enamorándome Cuando me acerco, cuando me acerco, cuando me acerco a ti Mi corazón, cuando me acerco a ti Me suena así, cuando me acerco a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video